Un hombre que permanecía secuestrado en el departamento de La Guajira aprovechó un descuido de sus captores y consiguió escapar. Aprovechando el descuido de sus captores, Luis Fernando Zuluaga, un comerciante antioqueño que fue secuestrado en Uribia el pasado fin de semana, logró soltar las cadenas que lo amarraban a un palo en una choza en La Alta Guajira, lo que aprovechó para salir corriendo y buscar ayuda en una comunidad cercana. Con un palo, afortunadamente, que dejaron los bandidos ahí a un lado, y con ese palito fue el ángel de la guardia que había ahí. Las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo en el centro y La Alta Guajira, en inventaciones de la comunidad Coahuamana, en el Cerro de la Teta, donde se presume estuvo el secuestrado. Las autoridades están tras la pista de quienes realizaron el rapto. Es una banda delincuencial que se dedica exclusivamente a eso. El recién liberado disfrutó con sus hijos y las autoridades a quien agradeció su acompañamiento. El comerciante analiza si permanecerá o no en el departamento de La Guajira.